Metatrexato, medicamento utilizado en dosis bajas para la psoriasis, en dosis altas para el cáncer. Llego a ti como medida para paliar la desesperanza que envuelve mi piel. Nunca antes me había sentido tan sucia. Y ahora me ducho en el lodo, vivo entre los escombros más grandes que nunca antes había vivido. Y sonrío solo por no preocupar. Mamá sigue enferma. Ella ya lo sabe. Lo suyo será eterno. Y lo mío que también me invade como una guerra que nunca me atreví a ver. Ahora soy yo quien tiene miedo, mamá. Llevo a cuestas mi lucha como mujer y enferma. Y también la tuya como mujer y enferma. Y saldremos de esta. Antes o después. Pero saldremos de esta. Me escribo a mí ahora con el miedo, con la fuerza, con las ganas de seguir en pie a la vez que de dormir para siempre. Mi abuela me dijo una vez. Tú sobrevivirás a la muerte. Lo sé porque yo me voy, pero te recordaré siempre. Y es el único motivo por el que sigo yo aquí. Mi madre está sin estar. Mi padre se fue hace tanto que ya ni me acuerdo. Y yo, en pie, con el dolor en las rodillas, con los codos sangrando por dentro, con el pelo en el suelo y con la mirada en el cielo, solo soy capaz de decirme. Tú sobrevivirás a la muerte.